Ok, buenas, soy el Jotab, me acabo de ver el capítulo en... 16 Al 32 de Kamen Rider Saber Según el suscriptor ha sido la temporada 2 No ha salido como temporada 2, literalmente no sale como temporada 2 Y al final ha sido para nada, un final Pero bueno, eeeeh... Me he visto la mitad, medio, me he visto la mitad borracho No es broma Eh, la otra mitad, más o menos normal Y estos 3 capítulos estoy un poco bebido Por culpa de hacer un puto reto de mierda, así que... Me importa 3 cojones de la review, voy a hacerla rápida Fuck it, vale, eeeeh... ¿Dónde coño me quedé? Eh... Ah, sí De repente aparece el que yo pensaba que era Arturo de mierda, ¿no? Y no El que le dio la alquina a Arturo Que a todo esto vaya mierda, ya no existe el King Arthur No Eh, aparece y, em... Salva la prota porque... Los secundarios se han vuelto ultra hiper mongólicos Aparece esta perra No de mierda Le dice Toma, es un traidor Créanme Me lo dice el jefe Los tíos Sin preguntar ni nada Modo sim total Van a por el pavo que acaba de salvarlos literalmente en la existencia Y se empiezan a dar de madres El prota Podría papeárselos Tranquilamente, lo sabemos Pero, por el bien del guión, no quiere Y entonces aparece el nuevo El nuevo El nuevo Raider Eh... ¿Sabéis qué? Voy a poner mi clip De reacción a eso Porque Es que es una espada Literalmente es una espada Luego ya se le quita el gilipollismo No sé, no querían hacer tanto CGI Yo qué sé Y... Y... Y le quitan el CGI Pero literalmente es una espada que se mueve Sí Y aparte va a estar un par de capítulos De puto relleno ¿Vale? Mientras se... Bla, 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 bla Power up Bla, 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 bla Soy el guionazo Bla, 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 bla Me uno a tu grupo Me he dado cuenta de que los pavos somos gilipollas Y ya está No coña Son literalmente Desde el 16 Hasta ahora, tío Casi 10 capítulos es Oh, no Toma el poder Oh, hay que matarlo Oh, bla, 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 bla Y se van uniendo unos El primero se une el del sonido Luego se une el viejo No Mientras En un poder Eh... La espada Primero se mueve Luego invoca una sombra Luego no sé cuánto Luego no sé cuál No sé... Vale Eh... Puede hasta curar la hija de puta Eh... De espada Hace lo que quiera el guion Lo que el guion necesite Pero lo interesante es que ahora los malos Están invocando a los meridos O mejitos O maputos ¿Vale? Eh... Con gente normal ¿Por qué? Para tocar los huevos Tal cual Se ve que si hay gente que tiene esquizofrenia Le pegan un libro Y el libro genera Y como los raiders son buenas personas No pueden matar a gente Sí Esa es la excusa Hasta que en un momento El cual No me acuerdo Eh... Por qué pasa Pero el pavo Se le pone el chamuco ¿No? El Puto Tiranosaurus No, pero aquí es el Eh... ¿Primati? No, ¿Cómo era el nombre? Eh... Es que entre... El primati... Yo es que no me voy a decir el puto Tiranosaurus Eh... ¿Cómo era? ¿El dragón? ¿Primati dragón? Primitive Primitive dragón El cual básicamente Nos cuenta Que el libro Barra historia Barra superpoder este Es un niño depresivo El cual está triste Pero su utilidad va a matar a gente Sí Mientras La perra ¿No? Se transforma en humo Que fue el que secuestró a la waifu Se papea a todos los raiders Mientras El azul Y el Rojo Hacen su homorotismo ¿Vale? Hasta que después de un Bla, 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 bla Y mucho bla, 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 bla Descubrimos Ah, bueno, no lo he contado Cuando el pavo se volvió a chamuco Con el 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 primitive dragón ¿No? Eh... Aparecía El 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 Oscuro El rey del oscuro Que se supone que murió Tres veces ya Pues no Ha vuelto Lo papea un rato Y descubrimos que ¡Oh, no! El Power Ranger amarillo Está vivo Y... Traducción de su personaje He vuelto a la vida Por el guión Y he visto futuros En todos Por alguna razón estúpida Morimos Así que Voy a mataros a todos antes Traducción Va a sellar las espadas Para que no pueda transformaros Y así De alguna forma No peta el mundo ¿Explicación? Y te jodes Sí Sí Pero bueno Al final El prota Eh... Se hace panas Con el niño depresivo Baradragón El cual Le permite fusionarse En su modo O... En su modo puto De Tiranosaurus Con su básico rojo El cual le da El Elemental Dragon El cual le permite Tener todos los superpoderes Todos los elementos Elemental, ¿no? Y se papea Explota por fin A uno de los tres Ah, cosa interesante El mundo Se cae de mierda Que está moviendo todo el rato Fue descubierto Por cinco pelotudos Uno es el jefe De los super... De los... De los... Riders Otro es el pelo verde De mierda que hemos visto Otro es la waifu Y hay otros tres Que son los... Estos gilipollas Transformados ¿Por qué? Por rogas Vale Y bueno Lo mata El tío le dice Gracias Y Gigi sí No, ya se acabó la saga Por así decirlo Ahora empezaría la saga nueva Esto sí que era un final Elemental Dragon Debía ser un final Pero por alguna razón Se supone que sigue ¿No? Y aquí cuando ya empiezan a pasar cosas No Eh... Básicamente El oscuro No A todo esto Este personaje Literalmente Solo sale Porque Para recordar que está Ivo ¿Os acordáis? El que mató al negro No Me había olvidado de su existencia Literalmente aparece Para cuando El amarillo Que ahora es negro No Selle al verde Al ninja Y esté como un gollum Haciendo Un itagolado oscuro Ya está Es su único papel Tal cual Eh... Y poco más Poco más la verdad Es lo único que hace Sí Así que después de esto Se deciden Oye Tenemos que ir a por los traidores ¿No? Que nunca hemos sido nosotros Y ha sido La... La mierda esta Aquí descubrimos que el jefe De los Kamen Riders Quiere el poder supremo ¿Por qué? Porque es un loco Religioso sectario Y como Está estetificado En el reglamento De leyes japonesas De escritura Si alguien tiene Algo de Secta religiosa Líder Tiene que ser malvado Y este pavo Quiere controlar el mundo ¿Por qué? Porque él cree Que soy el mejor Y no he contado esto Pero la Power Ranger Nueva La traidora Simp ¿No? Tiene el poder del humo El cual es Intargeteable ¿Qué a mí no hubiese venido eso Cuando literalmente Casi destruimos el mundo Por culpa del pavo Ranger Rock Negro ¿No? Pues no solo eso Se ve que el puto líder supremo Tiene un pavo Que tiene el zaguardo Al principio parece Que tenía el suncanido El de transporte Pero no Tiene el puto zaguardo No voy a contar esto Porque es tremenda Mierda Esta parte de aquí Otra de la escena Homorótica Del rojo y el azul Me encanta En tantos niveles Es tan mala Es tan putamente mala Esta escena Dios mío Donde básicamente El tío le da Sus poderes Ahora El pavo Por pasar Para el azul Contra un villano Y se pueden hablar Unos 6 minutos Mientras el malo Está como Entrégame tus cosas O lo mato Y el tío se pone a hablar Con él 6 minutos Y el tío está como Ah Pero bueno Si Al final se escavan Con el poder de la espada No Super Saiyan El negro salva A la waifu Barra líder del grupo Y tenemos Los 3 últimos capítulos Ok En estos 3 últimos capítulos Ha habido Volteretas Mucho gays Y la pava de mierda Transformada No La pava le pone La esquizofrenia Así que El Que quiere papearse Con el azul Se le mete Un par de libros Para que se le va A una furra Y están como Ah no Por alguna razón De repente No podemos hacer Quitárselo Aunque ya era Muy fácil quitárselo Así que tenemos que Generar drama Se ¿Sabes qué? Voy a poner un clip largo De estos dos Porque no hay forma de Espero que no me lo haga Mierda No sé Como una copyright Ahí va Me la juego Porque en serio Están Ya no ¿Sabes cómo hay mucha broma Entre Naruto y Sas Que siendo gays? Estos dos lo superan Y por mucho Vale El Power Ranger rojo Y el azul De esta mierda serie Son Se tienen unas ganas Se tienen unas ganas Menos mal que no han acabado mancos Eh Básicamente se pelean Para conseguir un power up El cual no consigue un power up Pero se quedan guays ¿No? Y Le meten tremenda Rider kick Que lo vuelven negro También al Al pavo este En el siguiente capítulo Se van a la base Eh De los malos Y Ahí pues pasan Bueno mentira ¿Qué digo yo? Al revés Al revés Al revés Se unen a su base Si Se supone que la base era impenetrable Pues no El malo No el malo 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 No el líder de los Kamen Riders Se marca una flecha Desde el polo norte opuesto Al polo norte Del polo sur al polo norte Se marca una flecha Y ¡pah! No Destruye la barrera de la pava Se cuelan los Kamen Riders malos ¿No? El zaguardo y la humos Y mientras el Elemental No el prota Se supone con el zaguardo Donde descubre que tiene el poder El zaguardo Porque ahora el tío tiene poder Desde Super Sharingan ¿Vale? No estoy exagerando Literalmente desbloquea el Sharingan Porque A ver Na 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 Aquí viene Ya Sharingan Vale Eh Voy a dejar agua Y les interrumpe la pelea Mientras el prota Mientras el azul Consigue el poder De la amistad O el poder de la familia De esta manera Mejor De esta manera Poder de familia Poder de proteger a la gente que quiero Entre la forma de su versión Guapa esta de mierda Que está muy chula Y Destruye Y mata al otro La forma en la cual Esa entrada de clip Porque ese es Burrada Increíble La forma en la cual Mata al otro Porque es buenísima O sea El tío es bicho colérico De mierda Y lo explota Y ahí se acaba Aún queda un malo El cual ha robado Un libro maligno Los cambian Retradores Aunque la papa Parece que se ha dado cuenta Que está con los malos Y Da like Mata al otro Mata al otro